Tamaulipas Tamaulipas Para ver más exactos Nosotros nos dirigimos al pueblo mágico de Tula El primer pueblo mágico de Tamaulipas Que se encuentra en la zona este del país Y muy cerquita de la Sierra Madre Oriental Está como aproximadamente 7 horas de la Ciudad de México Ahí estamos Bienvenidos a Tamaulipas Una zona muy desértica Muy calurosa Ahorita nos tocó con mucho viento Y ya El pueblo de Tula Es considerado la ciudad más Antigua de Tamaulipas La verdad es que Si está bonito el lugar Está muy arreglado Todo está ordenado El pueblito está Muy, muy tranquilo Nos tocó un clima perfecto Para poderlo visitar Ya se los mostramos My friends Si nos tocó calorcito La verdad es que si estamos Pasaditos de 30 grados Estoy en vivo y en directo Desde el pueblo mágico de Tula Aquí en Tamaulipas Les voy a enseñar Les voy a enseñar aquí Cómo se ve la esquina Por el pueblo de Tamaulipas Por el pueblo de Tamaulipas Esa es la calle la iglesia y de aquí a este lado está el kiosco a ver, vamos a pasarnos hay libros para que la gente pueda leer el clásico puesto de elotes está muy, muy tranquilo aquí a este lado están las letras certificadoras ahorita las vamos a ver la panadería buenas noches my friend estamos aquí en el estado de Tamaulipas estamos dando aquí el rol ya nos agarró la noche ya nos quedamos ya nos vamos a tener que quedar aquí pero mañana sigue la ruta mientras les voy a enseñar aquí este pueblo mágico que se llama les ha dicho Tula les voy a enseñar más o menos cómo está el business aquí ahorita les estábamos hablando un poco de la iglesia miren aquí es la pura tranquilidad ahorita lo que se escucha de aquel lado están celebrando que hay un nuevo padre en la iglesia entonces es lo que están celebrando yo estoy aquí caminando la noche está muy bonito el parque muy bien este es el kiosco está muy padre y my friends aquel lado está las letras certificadoras estamos en el pueblo mágico de Tula ahí estamos vamos a ver my friend la iglesia estamos aquí cotorreando con la base les voy a seguir enseñando vamos a ver aquí está la presentaria es el padre es el padre es el padre a mi chavo al cuadrado sirva a ver todo el mundo está viendo todo el mundo está viendo a ver que se vea y bailando y bailando chingón jóvenes y jóvenes estamos en vivo y en directo aquí en el entronque hacia Matehuala es una carretera sumamente sumamente solitaria les voy a enseñar aquí donde estamos ahorita aquí encontramos una casita no se escucha nada fíjense ahí están las motos nada por aquí nada por allá solo nosotros ahorita estamos en medio de la nada ya vamos de regreso hacia el estado de México y la verdad es que tomamos una carretera secundaria donde nos encontramos con unos paisajes que no más están muy 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 chidos si por eso venía más más lento my friends chequen nada más estos paisajes tan impresionantes que vas viendo aquí en la carretera ya estamos dejando el estado de Tamaulipas ya vamos a entrar a San Luis Potosí ya vamos de regreso muchísimas gracias por ver el video ojalá que puedan seguir viendo los demás yo voy a seguir mostrándoles lo más que pueda de México my friends cámara gu 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 gu